El siguiente finalista es... Javier de la Rosa Juan Peñaranda Seguimos con... Jessica Arias ¿Esto está Jessica? Tiene que quedar solo un cupo conmigo Los más pequeñitos se van a quedar adelante por aquí Para al final tomarles la foto Muy bien Y cerramos este grupo de finalistas Concurso de canto Para celebrar el mes de los niños ¡Santiago Malinda! A todos muchísimas gracias por su participación Y por supuesto estos niños todavía tienen una labor importante Este es el 32 de octubre Les recordamos que todos están totalmente invitados Para que se vieran con nosotros en mente los niños Y no... Tienen que quedar disfrutados bien lindos los mujeres Exacto Para que aquí nos hagan compañía Entonces...